Es el ingreso al barrio Santa Rita 2 en la zona sur de nuestra ciudad, casi llegando a Cerrillos por ruta 26. Nos damos con esta imagen terrible que avisaban los vecinos de la zona. Un accidente que ocurrió en la madrugada de hoy, pasada las 5 de la mañana, según lo que nos cuenta uno de los oficiales de tránsito que se encuentra apostados en el lugar. Lo cierto es que se desconoce todavía la mecánica del accidente porque todavía no llegó criminalística. Están justamente a la espera de que lleguen los agentes de criminalística para poder hacer el peritaje y la investigación correspondiente, siendo que fue en horas de la madrugada de hoy. Pero es una imagen que deja a las claras que ha sido un terrible accidente que develaría que este vehículo iría a gran velocidad. Ahora, es muy llamativo que eso sea de esta manera, teniendo en cuenta que este ingreso, que es doble sentido, es una calle de tierra, es una calle por la cual circular es un poco costoso. Uno tendría que ir con velocidad reducida, pero la forma en la que ha quedado nos llama poderosamente la atención. Bueno, los datos que sí se pudieron brindar con respecto al accidente es que en el vehículo iba solamente una persona, el conductor, un masculino, que fue trasladado al hospital San Bernardo por la ambulancia con algunos politraumatismos. Afortunadamente estaría fuera de peligro, pero sí heridas de consideración que tienen que ser atendidas en el hospital. Gracias.